muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe en el día de hoy vamos a ver cómo vamos a meter nuestra primera tanda de peces del lago malawi específicamente los aulonogaras espero que me acompañe y que os guste mucho este vídeo bueno pues hemos ido de compra hemos comprado nuestro ciclido del lago malawi especialmente los aulos ya os diré específicamente los nombres hemos comprado 8 juveniles un poquito más grande ya hemos aprovechado hemos comprado comidita para los golfis comida específica para ellos dice que intensifica el color y ya hemos aprovechado hemos comprado una regleta y una bombita para los gordos también por el amor hermoso hemos conseguido bajar par de un par de grados como ya os he comentado con esta cortina de aire filtros en superficie pero estoy empapadísimo bueno aquí tenemos a los aulos que chulos tío de verdad no sabía si quedarme con los embunas o con los embunas y los aulos que también los he visto que que hacen en esta combinación pero al final en la tienda donde me han atendido estupendamente había más aulos y eran preciosos así que me los he traído que no se han atendido que no se han atendido dicho esto fijaros en que poco tiempo ha quedado el acuario perfecto cristalino cristalino A ver, ahí Fijaros Porque claro, ya estaba ciclado Simplemente lo visteis En el anterior vídeo Un poco Así turbio por el tema de la arena Obvio Son bonitos, eh Bueno Esta comidita la hemos comprado Para los gorditos Y esta comida Como os he dicho antes Para esta peña Hemos colocado ya la nueva bomba Que zumba mucho más Lo que pasa es que también hace ruidete Pero bueno, es china Estamos puesto ahí colgada Para que haga el menos ruido posible No veis nada Obvio Ahora Para que haga el menor ruido posible Pero aún así Hace un poco de ruido Pero bueno En fin Bueno Aquí he hecho algunos test Para comprobar que el agua Este bien para los cíclicos y tal El pH, etc Y bueno En el siguiente vídeo Supongo que lo veréis ya Dentro de su nueva casa Que a mí es que me ha encantado Que a mí es que me ha encantado de verdad Estoy muy contento Con el resultado Que ofrece usted Ahora tan chiquitines aquí Se van a perder Pero bueno Tendrán que crecer Son ocho Un trío Y tres parejas Si no me equivoco No Un trío Y dos parejas Y un macho Pues bien Seguimos Bueno A continuación Mientras veis Como Empiezan a entrar Los nuevos miembros Al acuario Os voy a comentar Las cuatro especies Que hemos introducido En el acuario Hemos dicho Que son Aulonocara Todos Vale Y ahora Os voy a ir detallando Los nombres De De estas especies También os voy a decir La cantidad de individuos Que hemos introducido Perdonad mi Pronunciación Porque no estoy Estoy muy familiarizado Con estos nombres Espero hacerlo Medianamente bien Que se me entienda Y bueno Pues empezamos Con Una pareja De Stranberry En un principio No está muy pintado Pero bueno Le daremos tiempo Buena alimentación Y a ver Si pintan Tan lindo Como el espécimen Que tenéis en pantalla Hemos metido Hemos metido Un macho Solamente De Haco Frey Bergy Aproximadamente Se dirá Así Es un macho Precioso Pinta muy 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 bien Y la verdad Es que nos agradó Mucho Y solo había un macho No había ninguna hembra Quizá en un futuro Para completar Los ratios Incorporemos Una o dos Hembras Seguimos Con una pareja De Blue Peacock El macho Es tremendamente Precioso La verdad Es que Me llamó Mucho La atención Tiene unos tonos Muy 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 Fuerte Y no me pude resistir A la hora De comprarlo Y por último Y Mi preferido Y por eso Elegí Esta especie Los Aulonokara Desde hace Mucho Mucho Tiempo Incluso Año Llevo detrás De los Baenshi El macho Es precioso Su cuerpo Amarillo Y cabeza Azul La verdad Es que Me dejaron Innotizado Desde hace Mucho Tiempo Estuve A punto De meterlo En Buna Pero Por este Especimen No lo hice Y de este Tenemos Un trigo Un macho Con dos Hembras De Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta el siguiente video. Chao. 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 Chao.